SER PODCAST ...pultiplican a esta hora en la zona más oriental de La Rioja... ...en el límite con Navarra... ...donde han caído hasta el momento 35 litros en apenas dos horas... ...una carretera regional cortada como bien decía Saimar... ...además de problemas de circulación en la Nacional 232... ...en sentido Zaragoza... ...y en la Regional 285 entre Rincón de Soto y Corella en Navarra... ...además el tráfico ferroviario ha quedado definitivamente suspendido... ...Renfe busca una alternativa para los viajeros de La Albia... ...con destino Zaragoza y Barcelona... ...que están en estos momentos parados en Calahorra... ...por inundaciones en la vía. Y en Zaragoza precisamente esta tarde hemos sabido... ...que hay una mujer de 50 años ingresada en la UCI... ...por las heridas que sufrió ayer por la tormenta que cayó... ...Radio Zaragoza, Pilar García. Sí, sufre fracturas y politraumatismos... ...fue trasladada al hospital por el 061... ...la ciudad se recupera poco a poco del torrente histórico de agua y granizo... ...que ha afectado a polígonos, colegios... ...a centros de salud como el de Torrero... ...que ha suspendido parte de la actividad... ...que ha caído el falso techo... ...barrios como el de Parque Venecia... ...cuyo paisaje sigue parcialmente sumido en barro y caos... ...acaba de abrirse al tráfico en un solo sentido... ...la circunvalación de la Z30... ...según Endesa se ha restablecido el suministro eléctrico... ...en todos los barrios y a esta hora el mitin de Sumar... ...que debía comenzar a las 7 de la tarde... ...no lo ha hecho... ...se retrasa Yolanda Díaz por esas complicaciones meteorológicas... ...que nos espera para las próximas horas... ...Luzmi Pérez, buenas tardes... ...buenas tardes Aymar... ...pues las próximas 2-3 horas aproximadamente... ...muchísima precaución en el este de Navarra... ...aproximadamente en el río Salazar, el río Irati... ...también en el norte de Aragón, río Gallego... ...toda la zona de las 5 vías de Zaragoza, Jacetania... ...el Pirineo, Centro en general... ...y también en el oeste de Cataluña... ...en la provincia de Lleida... ...porque esas tormentas van a volver a descargar con ganas... ...de hecho ahora son muy fuertes... ...atención en el caso de Huesca... ...las de La Rioja, las de Navarra... ...las de Castilla y León... ...se están empezando a retirar... ...y por tanto poco a poco volverá a la normalidad... ...y Aymar, lo más importante de los próximos días... ...es que las tormentas de hoy son el último cartucho... ...y que llegarán días de mucho más sol... ...mucho más calor... ...y atención los primeros días de la semana que viene... ...muy posiblemente temperaturas... ...quizás como no se recuerdan. Hay media hora, 25 deportes... ...Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, Wimbledon... ...Carritos Alcalá se ha metido en tercera ronda... ...derrotado al francés Müller en 13... ...la mala noticia... ...Paula Abadosa abandonado por una lesión en la espalda... ...y Fórmula 1, entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña... ...Verstappen el más rápido... ...con Carlos Sainz segundo muy cerquita... ...Fernando Alonso mal... ...el Aston Martin ha sido décimo. Empieza Hora 25... ...en el primer día de campaña electoral. Pedro Sánchez apela ya desde el primer día directamente al votante del PP que no apruebe los pactos con Vox. Les ha pedido el voto para el PSOE... ...consciente de que buena parte de lo que se juega en esta campaña está ahí... ...en el que duda entre la papeleta del PSOE y el Partido Popular. Yo pido el voto a quienes siempre han votado al PSOE, gracias de corazón. Pero tenemos que ser conscientes de que en esta contienda necesitamos muchos más apoyos. Por eso, con todo el respeto hacia otros partidos políticos, pido el voto a quienes votaron a otras opciones políticas. Pido el voto incluso a quienes han votado al Partido Popular y se sienten avergonzados de los pactos de Pejó con Abascal. En Saja de Sánchez durante la presentación del programa electoral del PSOE son 272 páginas con mucha promesa dirigida... ...a los jóvenes, por ejemplo, por cada crédito de universidad o FP que aprueben a la primera... ...van a tener otro crédito gratis en la matrícula del año siguiente. Inma Carretero. Sí, buenas tardes. Las medidas más novedosas tienen que ver con los jóvenes. Vamos a establecer la gratuidad de los estudios universitarios y de la formación profesional superior... ...para aquellos alumnos y alumnas que vayan aprobando las asignaturas a la primera. La gratuidad total del transporte público urbano para niños y estudiantes hasta 24 años. Quiere Sánchez que España siga siendo una potencia en transición ecológica. Una ley que involucre a los vecinos y vecinas a los municipios a la hora de elegir la localización de los parques fotovoltaicos y eólicos. Y que les permita participar directamente en la copropiedad hasta de un 10% de los beneficios que generen. Quiere reforzar el carácter público de los recursos escasos. Con una ley que impida la privatización de la gestión del agua. Promete otra ley también para reducir las listas de espera en el sistema sanitario. En definitiva. Cuatro años más de servicios públicos, de convivencia, de paz social, de progreso. Presentado el programa, el candidato socialista se va a dedicar ya este fin de semana a preparar el carácter. Carácter el lunes con Feijóo, que está ahora mismo en Badajoz haciendo campaña con María Guardiola. Guardiola que será presidenta autonómica de Extremadura tras su acuerdo de coalición con Vox. Feijóo quiere escenificar ahí con ella que la crisis de Extremadura es agua pasada, pese a la yenca de Guardiola que primero no iba a gobernar con la extrema derecha por nada del mundo. Y a los días, pues claro que sí, para adelante la extrema derecha. En Badajoz, Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes y juntos y sonrientes han entrado en este auditorio Núñez Feijóo y María Guardiola. Un mítin el de hoy, como dices, que sirve al PP para escenificar la paz después de fuertes tensiones internas. Para mostrar cierre de filas después de que Génova forzase a Guardiola a meter a Vox en el gobierno extremeño. Hoy la consigna es pasar página. Por el momento no se ha mencionado expresamente a los de Pascal en este mítin, aunque María Guardiola sí hablaba así sobre la nueva política que ha tratado, decía, de golpear al PP. Porque estos políticos infantiles y caprichosos, esta nueva política, que desde luego de nueva no tiene nada, utiliza a nuestro partido como si fuera una piñata a la que golpear con fuerza en sus fiestecillas de cumpleaños. Y algo sello de esto también. Pero no nos hemos roto, que va, y no hay chuches. Estamos aquí, enteritos. Y el Partido Popular es mucho más que su entretenimiento. Noño Feijó, por su parte de Marcon, juraba la tensión nada más subir al escenario, algo que acaba de hacer hace unos minutos, preguntándose, ¿por qué he decidido que sea en Badajoz mi primer mítin? Porque da mucho morbo. Porque tiene mucho morbo hablar de María Guardiola en Extremadura. Y entonces yo dije, oye, tengo que ir para hablar de María Guardiola, no vaya a ser. Primero, María Guardiola es una mujer brillante. María Guardiola es una mujer aguerrida. Y gracias a ser una mujer brillante y a ser una mujer aguerrida, va a ser la primera presidenta de la comunidad autónoma de Extremadura. El sanchismo no puede dar lecciones sobre pactos, nosotros no hacemos como ellos pactos de la vergüenza, acaba de decir en estos momentos Nuñeteco en Badajoz. Y en una campaña atravesada por la pregunta de si Feijó dará entrada a Vox en su gobierno en caso de necesitarlos, o si solo le da morbo ir a los territorios en los que ha avalado ese pacto con Vox, hoy el partido de extrema derecha ha publicado un programa electoral, que decir que es de máximo se queda corto, porque es el festival de la derogación. Vox promete acabar con leyes como la de la violencia de género, con leyes como la del aborto, de la eutanasia, la ley trans, la memoria democrática, quiere vaciar de competencias las comunidades autónomas. Un ejemplo, quiere devolver al Estado las competencias de justicia, que son competencias que ellos, Vox, van a ostentar en la comunidad valenciana, el gobierno en el que van a entrar, de coalición PP-Vox. Ellos van a tener competencias de justicia y ahora en su programa para las generales dicen las comunidades no tienen que tener competencias de justicia. Mariela Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, la extrema derecha va a por todas, su programa es imposible de asumir para Feijó. Está escrito además con palabras autoritarias, sancionar, perseguir, suprimir, expulsar, eliminar y, por supuesto, derogar, el aborto, a la que llaman la ley Herodes, la ley de violencia de género, eutanasia, trans, LGTBI, memoria democrática, la ley de cambio climático. La propuesta de Vox va en contra de la Constitución, porque quiere acabar con las autonomías, cargarse el Tribunal Constitucional e ilegalizar a los partidos independentistas. Mano dura de Abascal en seguridad, hasta propone el fin de los machetazos en las calles y dureza también con los inmigrantes, expulsión inmediata de los irregulares, a los que culpa de la precariedad laboral Jorge Bouchardet. Los procesos de inmigración masiva, descontrolada y subvencionada, que ejercen una presión brutal sobre el mercado de trabajo y los salarios, además de contribuir a la precarización del empleo. En fiscalidad, Vox propone una reducción radical del IRPF, de otros impuestos y eliminar el de patrimonio y, entre otras medidas de su agenda ultra, por supuesto, suprimir el Ministerio de Igualdad y sustituirlo por el de familia. Hoy, en el debate que hemos organizado en la cadena SER con los cabezas de lista al Congreso por Valencia, hemos escuchado al líder de Vox en esa comunidad, Carlos Flores, condenado por maltrato psicológico a su ex mujer. Lo hemos escuchado hablar de lo que las mujeres necesitan y no necesitan. Lo que las españolas necesitan no son discursos ni ideologías, no son puntos violeta ni bancos de colorines en los parques. Lo que las españolas necesitan para estar seguras son unas fronteras bien guardadas, son unas calles seguras y son unas condenas contundentes. Unas condenas contundentes, dice el hombre que está condenado por maltrato psicológico, que fue condenado en el pasado por maltrato a su ex mujer. El de divorcio duro, en palabras de fijo. Yolanda Díaz se va a hacer esta tarde la foto con la chunta aragonesista, que es uno de los partidos que conforman su mar. Mítin en Zaragoza, pero como les hemos contado, de momento Díaz no llega. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Ha empezado sin ella ese mítin. Yolanda Díaz va a compartir este fin de semana el primero de los actos junto a los partidos que conforman parte de esa coalición. Hoy celebra el mítin central en Aragón, junto al cabeza de lista por Zaragoza, el dirigente de la chunta, Jorge Puello. Y mañana estará también en Valencia, junto a John Baldoví de Compromís, pero también con el candidato de Alicante, el dirigente de Podemos, Chema Guijarro. La líder de Sumar, que pone en valor la unidad que ha conseguido en torno a su proyecto, está desplegando la vicepresidenta a las fuerzas del espacio en cada uno de los territorios para cambiar a los que pronostican una victoria de la derecha el 23 de julio. En Madrid, el líder de Más País, candidato al Congreso, Íñigo Rejón, dice que por ahora ya han conseguido cambiar el clima de la campaña. Ya hemos ganado la batalla intelectual, estas elecciones van de la vida cotidiana, ya hemos ganado la batalla moral, se ha acabado el miedo, se ha acabado la resignación, se han acabado los brazos caídos, les vamos a ganar las elecciones a los que odian. Hemos salido a ganarles las elecciones a los que odian y a decirles que les esperan como mínimo cuatro años más en la oposición. Así que Aymar, a la espera de que llegue Yolanda Díaz a ese acto en Zaragoza, el mitin de hoy es ese de Íñigo Rejón que junto con Mónica García ha vuelto a pedir, como hiciera ayer Yolanda Díaz en Acoruña, que se sople para enterrar a los que odian en el fondo del mar. El lunes, el lunes por la noche, se va a celebrar el único cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. Será en A3 Media, porque Feijó decidió que fuera así. No en la RTVE, no en la Academia de la Televisión para que todos los medios pudiéramos emitir libremente un acontecimiento de semejante relevancia democrática. No, Feijó impuso y el PSOE aceptó que el único cara a cara de estas elecciones sea en A3 Media. RTVE había pedido a la Junta Electoral Central que A3 Media permitiera que este debate se emitiera más allá de los medios de ese grupo, al tratarse de un debate de interés general, pero la Junta Electoral Central acaba de decir que no. Y por lo tanto, Avala ampara a A3 Media y no le obligará a ceder la señal. Hoy tenemos en la serie en el país la primera edición de la encuesta electoral que vamos a publicar cada día de campaña hasta que nos permita la ley. Con los datos que publicamos hoy, el PP ganaría las elecciones, pero no sumaría mayoría absoluta con Vox. La izquierda, PSOE y Sumar recortan distancias. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes. Hola, Aymar, buenas tardes. El PP sigue en cabeza, pero la suma con Vox le deja todavía a siete escaños de la mayoría absoluta. Si las elecciones fueran hoy, el PP obtendría el 31,3% de los votos y 127 escaños. El PSOE, el 29,5% y 113 diputados. Vox se quedaría con el 14,8% de los sufragios y 42 escaños y Sumar con el 13,4% y 37 diputados. La suma entre PP y Vox son 169 escaños, uno más que hace una semana, pero se quedarían todavía a siete de la mayoría absoluta, que son 176. Por su parte, entre PSOE y Sumar llegarían a 150 diputados, son cuatro más que hace apenas siete días. El PP aventaja al PSOE en 1,8 puntos, son cuatro décimas menos que hace una semana, y Vox saca 1,4 puntos a Sumar, son siete décimas menos que hace solo siete días. La encuesta diaria de 40DB para la serie El País otorga ocho escaños a Junts per Cataluña, ocho también a Esquerra Republicana, seis a Bildu, cinco al PNV y uno a BNG, Coalición Canaria, Coop y Teruel Existe. Con estos datos, por la derecha, PP y Vox necesitarían los votos de PNV, Coalición Canaria y Teruel Existe para llegar a la mayoría absoluta. Y por la izquierda, PSOE y Sumar tendrían que incorporar a todos los nacionalistas vascos y catalanes, Junts, Esquerra, Bildu y PNV, para superar los 176 escaños. Hora 25 Con Aymar Bretos Más allá de los mítines de campaña, Feijóo se ha hecho hoy un lío importante con la mesa de diálogo abierta con Cataluña. En una entrevista esta mañana con el periódico, Feijóo ha sido muy ambiguo sobre este asunto, ha dejado abierta la puerta a mantener la mesa de diálogo en Cataluña en caso de llegar el ala Moncloa, y el ruido interno, sobre todo en el ala más dura del PP, ha sido tan intenso que por la tarde ha tenido que matizarse a sí mismo, Mariela. Así es, a la pregunta de si mantendrá la mesa de diálogo, Feijóo ha respondido al periódico de España, es textual, que no tiene interés en ir contra una mesa si esta está ya constituida, y tiene como objetivo tratar asuntos que no afecten a otros territorios. El ala dura del partido y varios cargos del PP catalán no ocultaban en privado su malestar. Estos sectores interpretan que Feijóo, en su intento por mejorar los resultados del partido en Cataluña, ha forzado el tono conciliador hasta el error, y el ruido interno, como dices, ha ido creciendo hasta que Génova se ha visto obligada a matizar lo dicho por su líder. El cuartel general popular aseguraba esta tarde que la mesa de diálogo de Sánchez con los independentistas no cumple las condiciones fijadas por Feijóo, por lo que si gana, la va a desactivar. Gracias Mariela. Y en Murcia, finalmente no ha habido giro de guión, y López Miras, Partido Popular, tendrá que ir a una segunda votación de investidura el lunes. ¿Por qué Vox le ha tumbado la primera votación, la de hoy? Votos a favor, 21. Votos en contra, 24. Vox ha votado en contra junto a PSOE y Podemos, así que no ha salido adelante. A López Miras le bastaría la semana que viene con que Vox se abstuviera, pero Vox le exige entrar en el gobierno y el PP por ahora dice que no. También lo decía en Extremadura. En Murcia por ahora dice que no. Y todo apunta a que en Murcia sí, PP y Vox van a un choque de trenes. Lo vamos a analizar esta noche aquí en Hora 25. España ha confirmado la muerte de un bebé y la infección de otro recién nacido que estuvo muy grave por un virus que normalmente es leve, el ecovirus. Son casos del último año y medio y ya hace dos meses Francia notificó la muerte de siete bebés por este mismo patógeno. Una revista científica que sugería que podría estar circulando una nueva variante más agresiva. La OMS ha pedido a los países que estén vigilantes. Adela Molina, buenas tardes. Buenas tardes. Cinco países europeos han detectado infecciones por ecovirus. A Francia, que fue el primero en dar el aviso, se han sumado Italia, Suecia, Reino Unido y España con esos dos casos. En total, en Europa se han confirmado 24 bebés infectados en los últimos dos años, de los que 10 han fallecido. La mayoría eran prematuros nacidos antes de la semana 37 de gestación. Sanidad asegura que la situación aquí en España es estable y que se está vigilando el riesgo, igual que en el resto de los países europeos. El ecovirus no es de declaración obligatoria, como otros entero virus, y puede estar infradiagnosticado. La Organización Mundial de la Salud y también el Centro Europeo de Control de Enfermedades han pedido a los países implementar medidas de prevención y extremar la vigilancia. La OTAN se pone de perfil ante la decisión de Estados Unidos de mandar bombas de racimo a Ucrania. Todavía no es oficial, pero la prensa estadounidense ya publicó anoche, y aquí se lo contamos, que estas bombas formarán parte de un nuevo paquete de ayuda estadounidense a Ucrania. Es una munición muy polémica, las bombas de racimo están prohibidas en un centenar de países porque al lanzarse estas bombas se dividen en pequeñas bombitas, se fragmentan, digamos, y esos trocitos pequeños caen indiscriminadamente sin controlar a quien hieren o a quien matan, que casi siempre es población civil. Pero ni Estados Unidos, ni Rusia ni Ucrania, firmaron en su día la convención que prohíbe el uso de estas bombas de racimo. Y Estados Unidos parece decidido a mandárselas a los ucranianos. Hoy la OTAN no ha querido entrar en valorar este tipo de armamento para no cuestionar la decisión del gobierno Biden, un socio clave de la Alianza Atlántica. Sí lo ha hecho Alemania. Su ministra de Exteriores ha condenado el uso de las bombas de racimo y recuerda que sigue vigente el acuerdo internacional que las prohíbe entre buena parte de los países del mundo. También organizaciones humanitarias como Human Rights Watch han pedido a Joe Biden que rectifique. Y en Italia hay una controversia tremenda porque una chica de 22 años ha denunciado por violación al hijo del presidente del Senado, Ignacio la rusa. La justicia lo está investigando, pero más allá de la denuncia en sí, lo que ha causado estupefacción son las declaraciones públicas del propio presidente del Senado, el padre del supuesto agresor. No solo porque pone en duda a la víctima, sino que él dice que solo le echó la bronca a su hijo por llevar a su casa a una chica con la que no tenía una relación consolidada. Informa para la SER desde Roma, Marina García. Sí, la líder de la oposición, el Islam, ha criticado ya con dureza las palabras del presidente del Senado, Ignacio la rusa. Es verdaderamente disgustoso. Es verdaderamente repugnante ver al segundo cargo del Estado utilizar palabras que minan la credibilidad de las mujeres que denuncian según el tiempo que se toman para hacerlo. Es una señal de gran ignorancia y de falta de respeto a las mujeres. Y pide además responsabilidades por la gravedad de las declaraciones a la primera ministra. Sobre todo, quiero saber dónde está Giorgia Meloni y qué piensa de un presidente del Senado que avala la idea de que las mujeres que denuncian más tarde no se merecen ser creídas. Y a ser creídas. Palabras las del presidente del Senado que ocupan hasta ahora todos los periódicos y las redes sociales italianas y que han causado gran enfado. La rusa dice haber interrogado en profundidad a su hijo Leonardo Apache, de 19 años, y por ello estar completamente seguro de que no ha cometido ningún delito. La bronca fue solo por traer a casa a una chica que no fuese su novia formal y pone en duda el testimonio de la joven no solo por la tardía denuncia, sino también por haber consumido sustancias. Tras las innumerables críticas ha intentado, sin mucho éxito, retirar sus palabras. La mirada de Vidal Folk. Se lía con Cataluña, se le forma un barullo en la cabeza, tiene que mentirse y desmentirse una y otra vez. A ver, primero, Feijó declara que si el gobierno pedirá a la Generalitar que se incorpore a la Conferencia de Presidentes Autonómicos y al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero, hombre de Dios, está usted pidiendo lo que ya ocurre. El presidente Aragonés asistió a la Conferencia de Presidentes en La Palma en marzo de 2022, aunque no posara para la foto oficial con el rey. Feijó estaba allí y tuvo que verlo y hasta tocarlo. Y el último conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat asistió al último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Segundo, Feijó asegura que mantendrá, si gobierna, la mesa bilateral de diálogo gobierno-generalitat. No tengo interés en ir contra ninguna mesa si está constituida. Dice, lo está, aunque funcione en barbecho. Tercero, el PP catalán reacciona escandalizado porque considera que ese diálogo es horrible, pues intuye que en esa mesa se pactaron los indultos. Está todo el mundo desorientado, lamentan sus dirigentes. Cuarto, la dirección central del partido rectifica a su líder. Asegura exactamente lo contrario de lo que dijo, que la mesa quedará desactivada. Y quinto, asegura también que lo que dijo Feijó es que dialogará con los dirigentes catalanes como con todas las comunidades autónomas, lo que evidentemente no es lo que dijo. A todo ello se le llama respetar la verdad, el conocimiento de los hechos, la coherencia política, la coordinación interna, la garantía de seguridad jurídica para todos, ¿verdad? ¡Viva el barullo!